Estamos en vivo ya, Ceci. Todo es perfecto. Bienvenida, Ceci López Cano. Muchas gracias. Buenos días, Maya. A esta entrevista, Ceci. ¿Cómo está Chihuahua? Con bastante calor ahorita. Muy rico. Sí. Qué bueno, qué bueno que estás contenta con el calor. También veo a personas quejándose del calor en redes sociales. Todo depende de dónde vives. Quiero decirles que durante la grabación de esta entrevista puedes enviar preguntas para Ceci y para mí en referencia a los círculos de vaporizaciones que hace Ceci. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto, si me das un me gusta o nos avisas que ya estás conectada y cualquier pregunta que quieras hacer como comentario aquí en Facebook, bienvenido. Entonces, ahora sí, después de que sí, que no, que sí, que no, ya estamos aquí, Ceci. Bienvenida otra vez. Gracias, Maya. Bueno, primero, Ceci, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tus formaciones porque sé que tienes una formación como quiropráctica, pero hay otras cosas que también has estudiado. Cuéntanos un poquito sobre qué has estudiado en este camino del desarrollo personal y como terapeuta. Soy terapeuta holística, lo cual implica un poquito el estudio del cuerpo, el significado emocional del cuerpo. Aparte de ser quiropráctica, he hecho una infinidad de formaciones, pero las que más me han proyectado y impactado en mi desarrollo personal ha sido estar contigo en Yo Soy Gaya. En Yo Soy Gaya inicié con Caminando con mi Luna, en la cual ahí conocí las fases, obviamente, como mujer, cómo influye la Luna sobre mí. Empecé a conocer un poquito más mi cuerpo conectándome con mi feminidad, que pensamos que estamos conectadas con nuestra feminidad y realmente desconocemos muchas cosas de nuestro cuerpo y cómo están involucradas realmente muchas emociones. Después de ahí hice lo que es la iniciación de Huevo Yoni y también fue algo muy grandioso en mi vida. Después hice lo que es Botiquín y lo que son también para ser una mujer emprendedora, que fue hacer mi propia marca de vaporizaciones, en la cual todavía están en pie. Y me encanta todo eso porque eso me hizo conectarme más conmigo. Y aparte de conocerme a mí, involucrar un poquito más a las mujeres que conozco, empaparlas un poquito, que las plantas no solamente son para padecimientos físicos, y ya voy involucrándolo a grandes escalas en lo que es en mi trabajo, en lo emocional también. Claro. En tu caso, tú ya venías con conocimientos de herbolaria porque vienes de una familia de terapeutas, ¿cierto, Ceci? Entonces, no son temas completamente nuevos algunos de ellos. Así es. Vengo de, bueno, las dos familias tienen diferentes ramas entre lo que es herbolaria. Una de mis bisabuelas fue partera. Mi padre y mi madre todavía se dedican a lo que es la herbolaria, y son, pues, no porque sean mis padres, pero son grandísimos en lo que hacen ellos. Entonces, vienes de un linaje de sanadores, en cierta forma. Y bueno, no es casualidad, Ceci, creo yo que hayas primero emprendido el camino en tu propio desarrollo, antes de empezar con la parte de herbolaria intuitiva y la parte de herbolaria para emprendedoras. Es un camino de autoconocimiento para que puedas abrirte a otros temas de interés, que a veces son herbolaria, a veces son otras cosas. O, ¿cómo lo ves tú, Ceci? ¿Cómo nos cuentas? Porque a mí me preguntan, ¿qué tengo que hacer yo si quiero ser formuladora de Yo Soy Gaya? Y bueno, tu camino ha sido sostenido y ha sido, pues, más o menos largo, ¿a qué son? ¿3, 4, 5 años? Ceci, ya no recuerdo. Ya voy a tener 5 años en Yo Soy Gaya. Realmente, anteriormente sí me gustaba ver a mis papás y empaparme, pero no me empapaba tanto como ahora que estoy más involucrada y más realmente porque al momento que estamos aplicándolos en nosotras mismas vamos conociendo y va creciendo la inquietud de conectarnos un poquito más con la madre tierra y eso hace que se abra más nuestro panorama. Muchas mujeres buscan así como la exactitud en un libro y realmente, pues, sí puedes en un libro, pero conectarte con ella e involucrarte más al probarlas y más que todo no en un padecimiento físico. Cuando tú la involucras en una emoción que quieres resolver, que quieres irte a las raíces, es sorprendentemente las respuestas que tenemos. Así que no necesitamos títulos así despompanantes, pero sí toda la intención y la tenacidad de estar constantes en probarlas y por qué no ir investigando un poquito de alguna aliada, que eso lo aprendí mucho con Claire, que hay veces que nos involucramos con 10 aliadas, queremos, pues, no, es con una aliada e ir involucrándonos, conectándonos más con ella. Y ella nos da grandes, obviamente, respuestas. ¿Por qué nos conectamos con ella? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a sanar con ella? Y es grandísimo. Sí, claro. Oye, Ceci, cuéntame, ¿recuerdas la primera vez que hiciste una vaporización vaginal? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te sentiste? Porque, obviamente, ahora que tú acompañas a otras mujeres con esta medicina, pues, nuestra propia experiencia como individuos marca la manera en que compartimos. Cuéntame de eso un poquito. La manera en que, como yo me hice primeramente distribuidora de las hierbas Johnny, lo que hice fue probar, ni siquiera hice una vaporización, hice un baño, un asiento de baño. Para mí fue sorprendente porque en ese momento yo decía, pues, no tengo pareja porque tengo que tener una infección vaginal. Entonces, entre todas las cosas que yo había visto en lo del huevo Johnny, en lo de caminando por mi luna y todo eso, le puse una intención cuando hice esos ricos baños de asiento. Y para mí fue sorprendente porque era un tema de enojo contra el género masculino. El agua empezó a sentirse muy caliente. Y en cuestión de esa semana que los estuve haciendo diariamente, realmente desapareció. Y después probé lo que soy yo, yo soy gaya. Y mi sorpresa fue que siempre me mantenía con mi vientre muy inflamado. No soy de cólicos, pero de vientre muy inflamado. Entonces fue desapareciendo continuamente conforme las fui haciendo las vaporizaciones. Y fue, pues, para mí sorprendente. Y empecé a invitar a todas mis clientas. A mí, para mí, es bien importante que, de esa manera yo conocí, pero bien importante es de que no solamente compren un sobrecito, sino que vengan y sepan cómo se utilizan, cuáles son las contraindicaciones y cómo podemos darle una pequeña intención o grande intención. Y nos ayuda formidablemente en muchos aspectos, ¿eh? Sí, claro, claro. Qué lindo. Pues empezaste con baño de asiento, que creo que es más común. Estamos hablando de hace cinco años, seis años, Ceci, que tenemos con los paquetes y con la medicina de las vaporizaciones. Sobre todo que, en cierta forma, el camino que llevabas ya andado después de varios talleres de desarrollo personal, también abren tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu conciencia, experiencias diferentes con las plantas. Una cosa es conectar, como dices tú, con muchísimas plantas al mismo tiempo. Otra cosa es conectar con una en particular a nivel profundo. Pero incluso cuando hacemos este acercamiento, la calidad del acercamiento, creo yo, también va a ser un reflejo de nuestra apertura de conciencia. ¿No crees, Ceci? ¿O qué piensas tú? ¿Estarías de acuerdo en tu experiencia? Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo porque nada está individualizado. He estado viendo durante años eso y que todo puede ir integrándose. De hecho, de eso viene lo que es holístico, porque somos como un holograma, que todo, obviamente, la naturaleza, el aire, el fuego, todo eso va formando parte de nosotras. Y sí, va abriendo una conciencia asombrante en todos los aspectos. A mí lo que más me ha conectado es más con mi cuerpo y la forma compasiva de tratarme cada día más. Porque nos quejamos de muchas cosas y de ahí empezamos con la compasión hacia nosotras. Y también eso lo aprendemos cuando estamos en contacto con una aliada. En eso. Eso sería. Qué lindo. Sí, pues, en realidad, esa parte del caminar personal y de la consistencia, la constancia, es la que nos trae resultados. Muchas personas piensan, vaporizo una vez o hago una sesión de esto y eso va a cambiarme los síntomas o el problema que tengo. Y sabemos que no es así. Sabemos que hay un proceso involucrado que a la vez que estamos en el proceso buscando la solución a un síntoma que tenemos, nos vamos a sorprender, porque se van a mover como bien dices tú, Ceci. Cosas emocionales. Entonces, pensamos que estamos buscando una cura física y sí, va a atenderse algo, se va a mover algo físicamente, por cierto, pero igualmente va a haber un movimiento a nivel emocional, lo cual, como bien dices, es la medicina que abarca todo holísticamente. Cuéntame ahora sobre los círculos de vaporizaciones. Has tenido algunos círculos presenciales, ciertamente, y bastantes círculos ya con mujeres en línea. Cuéntame, ¿cómo responden las mujeres? ¿Hay alguna diferencia en presencial en vivo, en línea? Supongo que obviamente sí, pero en mi experiencia, Ceci. Los talleres están funcionando súper bien en línea, igual que presenciales. ¿Tú cómo lo vives? Yo también digo que es formidable porque es el mismo efecto en línea como presencial. Uno de los obstáculos que yo veo ahorita en las mujeres, porque se animan en inscribirse y todo eso, una es que le tienen miedo a la tecnología, y yo les digo ahorita que no tengan miedo, y cuando se conectan conmigo, se contactan conmigo, perdón, realmente es ayudarlas para que ellas asistan a lo que es un círculo en línea. Y yo veo que todas tienen preguntas, inquietudes, y si las preguntan algunas se quedan serias sin preguntar, pero tienen el mismo efecto. Cuando ya terminamos el círculo, es formidable porque todas van expresando. Algunas se animan ahí a expresar lo que sintieron en el círculo con más personas, y otras me mandan un mensajito de todo lo formidable y que se quedaron sin palabras porque tuvieron un efecto, un movimiento muy bonito dentro de ellas, y de hecho ellas son las que han estado como más constante de decir quiero probar ahora esta mezcla. Pero en los círculos que he estado dando en línea, no solamente es, vamos a decir, el de fertilidad, todas pensaban que era para procrear un bebé, ¿no? Y ahí le dimos un giro para que ellas conocieran que nuestros paquetitos de Yo Soy Gaya, de Hierbas Journey, pues no solamente son para procrear un bebé, sino para que ellas se vayan dando cuenta que también nuestras aliadas nos permiten limpiar un poquito todos los obstáculos que tenemos, pero para crear algo material, para crear realmente la palabra abarca bastante. Igual el de Xochiquetzal, que fue una de estas de los últimos círculos, y la de mujer completa. La de mujer completa a mí se me hace formidable porque muchas mujeres se estuvo viendo el interés sobre eso. Entonces, la mujer completa es realmente una mujer madura emocionalmente que vive obviamente su vulnerabilidad rico y toma decisiones. Pero esas son las experiencias con lo de los círculos que es para que se animen. ¿Es igual que virtual a que sea presencial, eh? Tienen los mismos efectos. Sí. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Y efectivamente, desde que formulamos estas mezclas, hace cinco, casi seis años, nos dimos cuenta que en realidad no es posible, por ejemplo, mover fertilidad cuando te conectas de esa manera con las plantas sin mover fertilidad, con F mayúscula que le decíamos, no como queriendo explicar el tipo de, de cómo abarca el tema de fertilidad, cosas mucho más allá de la fertilidad reproductiva con la que primero asociamos la palabra. Muy bien, Ceci, pues finalmente yo quisiera invitarlas. Próximamente estaremos lanzando una formación en facilitadoras de círculos de vaporizaciones, de las cuales Ceci ya es parte. No se basen en línea, obviamente, con todas las restricciones. Y también por el alcance que deseamos tener, más allá de lo que pudiéramos hacer de forma presencial, lanzaremos esta formación en las próximas semanas. No sé, Ceci, si quieras compartir algo más, alguna recomendación para las mujeres que todavía no se deciden o que piensan que no va a ser lo mismo, no sé, algo para que las animes a que vaporicen, ya sea en casa o en alguno de tus maravillosos círculos. ¿Por qué tienen que venir a tus círculos? ¿Qué ofreces tú? Cuéntanos, Ceci, brevemente. En los círculos me gusta mucho iniciar diciéndole un poquito cómo son las vaporizaciones, qué beneficios vamos a tener, cuándo no las podemos hacer, qué podemos esperar de nuestras aliadas verdes, aunque tengamos un paquete de Yo Soy Gaia o nada más tenemos un tecito, una planta, vamos a decir, manzanilla, hierbabuena, y que pregunten. Realmente solamente probando es como vamos a poder conocer y poder opinar, pero es darle secuencia a esas vaporizaciones. con una sí vas a sentir rico, pero si hacemos de perdido cuatro vaporizaciones, es decir, un mes, vamos a sentir realmente cambios y es realmente llevar pues como un diario qué es lo que vas sintiendo, cómo te vas, tu ánimo, lo físico. Eso es lo que yo les invito a que prueben realmente en lo que son las vaporizaciones, cualesquiera que ustedes quieran con una plantita como les mencioné ahorita o un paquete. Se vale preguntar todo lo que ustedes quieran. Lo que yo les invito es que pregunten realmente cómo se hacen, no con qué plantas, sino que se involucren a hacer una vaporización. Claro, claro. Como bien dices tú, que sea más allá de una sola sesión para que realmente puedan ellas ver el alcance tan potente de esta medicina, Ceci. Ciertamente, y además nuestros paquetes vienen precisamente con suficientes ingredientes para hacer cuatro sesiones, cuatro vaporizaciones. Entonces está perfecto que se conecten con Ceci en una sesión donde ella les explica todo muy bien y contesta todas sus preguntas y tal vez hagan el resto en casa o bien soliciten atención de Ceci de uno a uno si así lo desean para que ya los acompañen el resto del proceso. Todo esto es posible. Entonces, pues bueno. Muchas gracias, Ceci. No sé, finalmente quieras despedirte y darte las gracias por tu tiempo. Un saludo allá hasta Chihuahua. Ay, gracias. Gracias a todas por este tiempo a ti, Maya, y este espacio. Y espero que se animen todas a conocer lo que es las vaporizaciones, asientos y realmente es fabuloso todo esto con nuestra medicina ancestral. Así que las invito y nos vemos pronto. Hay que recuperarlas, Ceci. Te mando un besote. Muchas gracias nuevamente. Un beso. Nos vemos. Hermoso día. Chao. Chao.